¿Qué pasó con el gancho? Eso mismo pasó cuando vos estabas manejando y querés echarme la culpa a mí. Yo siempre lo reviso, yo lo reviso. Además me quedé dormido. Estaba manejando toda la noche y vos estabas durmiendo y como un hijo de... Me van a matar. A vos, a mí y a la familia, huevón.